La víctima se llamaba Teodoro Trinidad Saiz Silvera de 57 años, quien llegó a ocupar la intendencia de Nueva Germania entre los años 1991 hasta 1996. Fue condenado por narcotráfico a 18 años de cárcel por presumiblemente enviar marihuana a Chile. Hasta hace poco se encontraba recluido en la conocida Gran Javib del penal de San Pedro de Lecuamanduyú. En la noche de este lunes fue atacado a balazos aparentemente por dos presuntos sicarios mientras se desplazaba sobre un camino vecinal a bordo de una camioneta. La víctima descendió el vehículo e intentó refugiarse en una vivienda ajena. Su fallecimiento se produjo en el sanitario de la propiedad. Inmediatamente la comisaría de acudicionado se constituyó en el lugar donde encontraba una persona ya fallecida de nombre Teodoro Trinidad Saiz Silvera de 57 años. La víctima en este caso se maneja que estaban a bordo de una camioneta Jailu color blanco y los autores según se está haciendo la investigación de dos personas a pie que dispararon contra la camioneta. ...milímetros, escopetas y presumiblemente otras armas de grueso calibre. ...